Yo quiero remontarme un poquito al departamento de la Colombia donde se vivían las frutas, ¿sabes? Y había un curanero que decía más o menos así Curanero, curanero, curanero ¿Usted hace el coro? ¿Qué llamo? Curanero, curanero, curanero Pelado, pico, casero Curanero, curanero, curanero ¿Quién es un grano casero? Pelado, pico, le tengo y salvo sos peludo Esos que se pegan solos y hasta el agua por altudos Cantas a la pera de agua Dulcecita la siluela Recién tu maíz la mata Necesito gritar la fe Curanero, brico, melón de olor Pelito, pico, casero 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 Dame un besito, será mejor ¡Ey, sí, compadre! Curanero, curanero Durandero Pelado, pico, casero Pelito, pico, casero Pelito, purito Pues si era la cosa antiguo Pero también el mal Oye, ok Mira... Aquí es delalto, chileito. Aquí están, ¿no? Oh, bueno... ...sí v.. Chica. Todos los duramos, duramos chicos, se los comieron todos. Los pedojos, yo puedo atrás. La hora que vienen aquí, por el gallinero, Sí, y la caída está en el... Fijaron al sombrero, para qué se llama el gallinero, se puede ver, me apuntó. Esto se llama el gallinero, sí po. Vamos, vamos al Emperio. ¿ es que no hay un.. No es una cajita, sino que era un cajito muy enamorado. Vamos a llegar con tu papá y usted también, lo compañeros dos. Era un cajito de la pasión. Claro, ahí se te va. Un día cajitero, un cajito de la pasión, aunque era muy chiquito, era de gran volación. Un día cajitero, un cajito de la pasión, aunque era muy chiquito, era de gran volación. Este es el cuantos del gallino, este es el cuantos del gallino, este es el cuantos del gallino que era muy enamorado. Y bueno, seguimos con la historia, para ver qué es lo que más. Ya no me habla aún, aquí hay un concepto. Un día cajito de la pasión, aunque vaya en amor, que el día menos pesado algo te puede pasar. Un día cajito de la pasión, aunque no te puede pasar. Que el día menos pesado algo te puede pasar. Un día cajito de la pasión, aunque va llena cara. ¡Wa! ¡Excelente! Muy bien. Ahí lo escribimos, ¿no? Dice así, por la miren. De Calvonco, de Calvoncao, y de Niquicheño. Es un poco el de local ni la viga. ¡El Niquicheño! Vamos a hablar de las otras personas. Muy bien. Todos los pueblos de Chile celebran el 18. Pero, ¿cuál es uno que siente el bueno? Es Santiago. Y en el río Matocho, que es el río Matocho. Acá en el norte de Chile, no tenemos río Matocho. Pero detrás de Escobar, con esos grandes río Oroa. ¿Qué es el Oroa? Muy bien. ¡Aplausos! ¡Ahí llegamos, papá! ¡Derrancamos el Renta Güero! ¿Sabes, Gustavo? Rica Chilla. En el norte. ¿Qué es lo que pasa? No saben ni chilla ni de vino. ¿Será cierto, papá? No, como padre. Pues tengo un padre que anda rayando a los divinos. Con toda la verdad es... de un pueblo llamado Pazma. Y ahí sale el Tristatani. Ese hijo que se porta, pues... Ese hijo es muy rico. Bueno, de aquí no. ¡El hijo es ese! ¡Jajajaja! Mira, padre, que vayan. Aunque sea una parecita que hay un hijo. Aunque sea una parecita que hay un hijo. ¡Esta es la parecita que hay un hijo. ¡Esta es la parecita! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, tío! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Esa es un chiquito! ¡Esa es un chiquito! ¡Esa es un chiquito! ¡Se va a terminar! Quero que el niño y el mejor no le hace! ¡Greenka y la pobreja! ¡Seuxa un chiquito y la pobreja! Quero que el niño le acondan Y que se cae y no le quiera! Y el paso, el paso que la acompaña, pero miren, miren como ya se busca, se va, se va, se deja, pero miren, miren como ya se, el paso que la acompaña, el paso que la acompaña, y el paso que la acompaña, so張ame y miren como ya se, el paso que la acompaña, decentemente. ¡Gracias!